A ver si me he enterado bien. Un hombre con una máscara kabuki te ha atacado con un ejército de diminutos robots voladores. Microbots, díselo. Sí, agente. Microbots. Sí, los controlaba por telepatía con un transmisor neurocraneal. ¡Vamos! No soy el rápido. ¡Ya! ¡No me digas! ¡Corre, corre! ¡Vamos! Así que Mr. Kabuki ha usado telepatía para atacaros a ti y a tu hombre, globo. Sé que parece una locura. Chico, ¿te parece que llamemos a tus padres para que vengan aquí? ¿Qué? Apunta tu nombre y tu teléfono en este papel y podremos... Si queremos pillar a ese tipo, tienes que actualizarte. Y ahora vamos con esto. Un brunático enmascadado ha intentado matarnos. Mola, aunque da mucho miedo, claro. Pero, ¿cómo mola? ¿Qué te pasa? Batería baja. ¿Estás en casa? Hemos saltado por una ventana. Iro. Hemos saltado por una ventana. Bebé peludo. Bebé peludo.